un gusto saludarlos amiguitos youtubers en esta oportunidad buenos días buenas tardes a todo el planeta tierra en esta oportunidad vamos a estar dando un vistazo a la climatología terrestre en este caso nubosidad del planeta vamos a visualizar a ver cómo está el ambiente de nubes alrededor de nuestro planeta ligeramente ahí tenemos el planeta de un vistazo a la parte sur del planeta tierra de américa del sur ligeramente la patagonia patagonia se encuentra con nubes punta arena sur de chile ligeramente podemos ver unas nubes paraguay norte de uruguay sur de brasil ligeramente con una nube alrededor de sur de bolivia perú ligeramente muy poco norte de perú ligeramente brasil hacia el nor oeste ligeramente por venezuela colombia la parte de limítrofe y podemos ver la formación de un posible huracán frente a los países de surinay guayana como podemos ver ligeramente centroamérica panamá guatemala méxico está ligeramente con nubosidad y tenemos por florida será una tormenta lo que es llegó a eeuu tenemos norte de canadá la parte este de canadá con nubosidad y bueno hacia el polo ligeramente nublado así que sigamos viendo hacia el este amigos amiguitos para ver cómo va la nubosidad y vayamos a ver áfrica el océano atlántico la parte central de una nubosidad y la parte central por acá al norte del océano atlántico ligeramente y bueno vamos a ir a ver por acá áfrica ligeramente toda la parte de vegetación verde pareciera coincidente coincidente con las nubes sur de áfrica ligeramente no es poca nubosidad a europa hacia el sur límites con europa y rusia no podemos una nubosidad el mar del norte norte de inglaterra ligeramente ahí tenemos una nubosidad sigamos visualizando el planeta tierra y estamos por asia tenemos una gran cantidad de nubes en asia ligeramente india no tenemos china hacia el este de china y noreste de china y la parte central de rusia con nubosidad esto realmente es algo representativo no es exacto pero bueno nos sirve como referencia australia sur de australia con nubosidad al polo sur y así bueno podemos ir viendo cómo se presentan las nubes verdad veamos para el océano pacífico la parte central ahí tenemos las islas de hawaii al norte en alaska ligeramente sur de alaska nublado el estrecho con nubosidad y bueno algo muy interesante para ir revisando verdad cómo está la climatología de nubes alrededor de nuestro planeta amiguitos un gusto saludarlos y espero verlos en el próximo vídeo